Llegamos hasta la escuela número 29, Supremo Entrerriano, ubicada a unos 3 kilómetros de la ruta 18. Queremos conocer en este contexto de pandemia, cómo se han manejado, cómo han sobrellevado también la parte educativa y el mantenimiento del lugar. Vamos a conocerla, vení, acompáñame. ¿Cómo están las instalaciones? Es una cama donde mantenemos el patio, digamos, de la escuela, el corte de pasto por familia. Así que ellos ya saben que el tiempo que les toca venir para cortar el pasto. Acá tenemos alumnos de nivel primario que son 7 repartidos en diferentes grados y tenemos alumnos de nivel inicial que son 5. Así que bueno, esa es la matrícula que tenemos en este momento. Y además de la parte educativa, digo, ¿qué otros servicios ofrecen? Bueno, aparte de la educación, nosotros acá tenemos la copa de leche, que los chicos vienen en el turno tarde y toman su merienda. Tenemos niños de la zona rural, familias de la zona rural que son hermanitos. Tenemos familias con 4 hermanitos, otros con 2 hermanitos. Y niños que vienen de la zona del égido de San Benito, que ya saliendo de San Benito no pertenecen a la ciudad, sino que están viviendo afuera de San Benito. Que hay 3 alumnos que vienen de allá. Vienen en auto, a veces cuando tenemos complicaciones del día de lluvia, del tiempo, del camino. Por ahí los chicos vienen o en tractor, a veces vienen en caballo. Ahora nosotros queremos entrar pero queremos conocer la escuela. ¿Nos acompañas? Sí, por supuesto, pasen. Bueno, acá ya nos encontramos en el aula, porque acá vienen todos los chicos. Sí, acá, bueno, venimos todos, vienen todos los grados. Bueno, como ya saben por ahí, la educación rural se basa en el plurigrado. ¿Qué quiere decir plurigrado? Que estamos trabajando con todos los grados. Cuando también a veces, aparte de los niños de nivel primario, también tenemos a cargo los docentes rurales y los niños de nivel inicial. Bueno, los chicos vienen todos juntos y se trabaja a partir de un eje, de un contenido vertebrador y de ahí se desprenden los demás contenidos para los distintos grados. Pero estamos trabajando siempre todos juntos. En este momento hay alumnos de primer grado, de segundo grado, de tercero y alumnos de quinto grado. Sandra, ¿cómo han hecho durante esta cuarentena para trabajar con los chicos, para mantener el contacto? Bueno, básicamente nos estamos manejando vía WhatsApp, porque el internet por acá es medio complicado, los chicos no tienen internet en el campo. Así que, bueno, nos estamos manejando con teléfonos celulares, vía WhatsApp. La actividad es de todos los días, todos los días. Yo vengo cada 15 días y dejo actividades. Les llevo a su casa, a los chicos, se las dejo por ahí, se las dejo en algún lugar, o hablamos con la mamá, nos encontramos, porque hay lugares que hay que entrar y les alcanzo la actividad. Después la comunicación es vía telefónica. ¿Ya te imaginás cómo sería la vuelta? Y la verdad que, bueno, todos estamos apurados para volver. Ellos también, es como que sí, están ansiosos. Yo he venido notando que hemos bajado un poco el nivel de hacer las cosas. Entonces, como que sí, necesitan ese contacto con sus compañeros, que se extrañan. Cuando hacemos videollamadas, se nota ese, el extrañarse. Y, bueno, la vuelta, la verdad que yo me imagino con muchas precauciones, volver, ojalá que podamos volver, se está hablando de volver primero las escuelas rurales. Así que tal vez vamos a ser una de las primeras que vamos a estar en las aulas. Y, bueno, acá no somos muchos alumnos. Podemos tener un distanciamiento y, bueno, con todas las medidas que hemos venido trabajando, porque desde nuestro lugar de enseñar, hemos enseñado, hemos trabajado con el tema del cuidarnos, de la prevención, de las enfermedades. Como directora, como docente de ellos, si ellos quizás están mirando la nota, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo los esperás? ¿Cómo los vas a recibir? Y, bueno, ellos todos los días me ven y saben que los extraño un montón y que queremos estar juntos y que volvemos a, queremos tener ese contacto juntos, de estar en el aula, de jugar, de aprender, y, bueno, recibirlos con todo el amor que ellos se merecen y saben que tienen de parte de mí. Y de la seña de jardín también, porque también estamos todos enseñando, digamos, desde ese lugar telefónicamente, que la seña de jardín vive en Asengan. Y ella cuando viene, todos los días viene desde Asengan a darle a los chicos de nivel inicial y ahora se está contactando también desde allá. Así que, grandiosa la tecnología en estos momentos de pandemia. Gracias.